Su planteamiento sobre la ordenación del territorio. ¿Va a ser el proyecto ley, las líneas maestras? ¿Qué es lo que va a presentar? No, lo que vamos a presentar son las líneas maestras de actuación de la consejería. La consejería tiene cuatro direcciones generales y una de ellas es la de ordenación del territorio. Y es obligación, naturalmente, de presentar las líneas maestras, los proyectos normativos y las líneas maestras. Eso es lo que haremos el próximo lunes. Entonces, déjenme que lo haga el próximo lunes, que son los parlamentarios quienes tienen la obligación y el derecho de conocerlo en primer lugar. ¿Usted ha hecho un llamamiento al Grupo Socialista para empezar a negociar definitivamente la ordenación del territorio? Bueno, yo creo... No vamos a empezar poniéndonos líneas rojas. Yo creo que la ordenación del territorio es, como lo creen la mayoría de los expertos, es esencial en una política contra la despoblación. Si no somos capaces de hacer entender a los ciudadanos que la gente no se va de los pueblos que tienen 30 o 40 habitantes, porque uno los cierre, nadie cierra a los pueblos, los pueblos lo que hacen es desaparecer, sino porque no tienen en su cabecera de comarca un instituto, unos servicios públicos razonables, una manera de hacer su vida, un empleo, un trabajo en la cercanía de ese pueblo, vamos a perder otros cuatro años y vamos a ver cómo dentro de cuatro años seguimos con la misma inercia. Ya tenemos que cambiar esa inercia. Para cambiar esa inercia hay que cambiar las políticas. Si seguimos haciendo lo mismo, seguirá sucediendo lo mismo. La ordenación del territorio es el único arma, ¿no? Pero es un arma esencial. Es un arma esencial para que los ciudadanos, lo hemos dicho muchas veces, puedan exigir rendición de cuentas de manera inmediata a quien presta los servicios municipales. Para eso tenemos que tener municipios capaces de prestar esos servicios con eficacia, con eficiencia. Eso es lo que hará que la gente se quede o se vaya, que la gente vuelva a los municipios a vivir. Podemos instalarnos en el No es No, en el Chascarrillo y en donde se ha cierra los pueblos y en todas estas cosas que se han dicho a lo largo de estas semanas, pero eso no va a ayudar a los ciudadanos. Nosotros estamos dispuestos al consenso, no solo estamos dispuestos, creemos que es la mejor herramienta. Pero también estamos dispuestos a asumir nuestra responsabilidad en el caso de que no logremos un consenso. Vamos a hacer un llamamiento al consenso, al Partido Socialista, al Partido Popular, sobre este tema que para nosotros es esencial, pero vamos a pelear por cambiar una inercia, una inercia de muchos años, que está llevando esta comunidad a donde la está llevando. Y nosotros, como hemos dicho muchas veces, no tenemos problema en el conflicto y en el debate, tenemos problema en la inercia y en la comodidad. ¿Pero eso quiere decir que no lo tiene pactado todavía con el PP? Nosotros tenemos pactados una serie de medidas, que están pactadas, pero tenemos que acabar de definir dentro del Gobierno nuestra política en algunos aspectos de la ordenación territorial. Ustedes conocen el acuerdo, en el acuerdo hay medidas contra la despoblación, medidas fiscales, medidas de empleo, medidas con el comité de expertos, pero hay una parte que es la parte del meollo de la cuestión de si se fusionan los municipios, cómo se ordena el territorio, cómo se plantean las UBUS. Nosotros vamos a partir de lo que ya estaba escrito, como les hemos dicho, pero nosotros queremos que esto avance y queremos que avance rápidamente y no queremos vernos dentro de cuatro años otra vez en la misma situación, con el mismo mapa, diciéndoles a los ciudadanos las mismas cosas. Esta tarde reunión en Madrid de los diferentes consejeros de Sanidad por la histeriosis, ¿qué va a plantear Castilla y León? ¿Cómo se valora? No sé si me dejarán hablar de Sanidad. Nosotros lo que vamos a plantear es lo que estamos planteando en este momento, es decir, yo creo que la Consejería de Sanidad de Castilla y León es un ejemplo de cómo se ha de enfrentar una crisis con transparencia, con los datos abiertos, con tranquilidad y la tranquilidad solo da la información veraz. Hemos proporcionado en todo el momento información veraz, ustedes lo han podido comprobar, y es un brote que nos preocupa. La histeriosis ha vivido con nosotros muchos años, hemos tenido otros años más casos, pero es verdad que en este caso es un brote especial que hay que tomar las medidas de salud pública que se han tomado, que se han informado, y yo creo que este es el ejemplo de cómo deben de enfrentarse a las crisis. Afortunadamente tenemos una Consejería de Sanidad que es un lujo, con una Consejería de la Frente que es un lujo, y un equipo que está demostrando cómo se puede hacer una política transparente sin alarmismo, y eso es de lo que se está haciendo. Tras la movilización ayer en defensa de la autovía del Duero, ¿la Junta de Estudio intentó hacer una petición formada al gobierno para culminar la autovía y empezar algunas cosas? Yo creo que es innecesario hacer más peticiones al gobierno, yo creo que son necesarios que comiencen las obras, que se presupuesten y que se ejecuten, es decir, yo no creo que haya ninguna duda, ninguna duda, que nadie de los que vivimos en esta comunidad queremos que se acabe esa autovía de una vez, entonces es completamente inútil seguir haciendo peticiones y llamamientos, lo que hay que hacer es presupuestar y ejecutar, ahora cuando uno tiene un gobierno que es incapaz de presupuestar, pues es incapaz de ejecutar, lo primero que necesitamos es A, un gobierno y B, un presupuesto. Sí, sobre la reunión de esta tarde confía en que la situación política en la que estamos con el gobierno en función y con la disparidad de gobiernos en las diferentes comunidades no entorpezca alguna labor en este sentido, porque muchas veces la política entorpece cuestiones, pues como usted dice, que afectan a una crisis sanitaria. Bueno, yo no lo creo, es decir, que es un asunto lo suficientemente importante como para sacarlo del marco de la discusión política, yo creo que la reunión de esta tarde de consejeros de Sanidad planteará las líneas de actuación de cada comunidad autónoma, se pondrán en común los casos, se pondrán en común las políticas, y no veo ni que sea razonable ni esperable que la situación política entorpezca la resolución de una crisis sanitaria que tiene que estar por encima del debate político. Sobre la situación política, el propio ministro Borrell ha afirmado que no hay ningún tipo de contacto entre PSOE y Podemos ahora mismo. No sé cómo valora usted la petición que realiza su socio de gobierno del Partido Popular de ir conjuntamente a las elecciones con la marca España Suma. Bueno, yo creo que lo que toca ahora es que haya un candidato que sea capaz de resolver lo que los ciudadanos han dicho. Yo creo que no es el momento de hablar, desde luego ahora no es el momento de hablar de unas siguientes elecciones, es el momento de llamar a la responsabilidad al que ahora, a día de hoy, es el candidato. La política, lo hemos dicho muchas veces, consiste en interpretar los resultados de los ciudadanos. No se puede devolver la pelota a los ciudadanos cuando uno no sabe qué hacer con ella. Porque si lo que no sabemos es qué hacer con ella, si no somos capaces de hablar con Podemos, no somos capaces de hablar con nadie, no somos capaces de hacer una oferta, y lo que hacemos es una teatralización como la que se está haciendo por parte del presidente del gobierno en estos días y hoy todavía, reuniéndose con quien no le va a sumar una mayoría parlamentaria. Lo que estamos haciendo es jugar con la voluntad de los ciudadanos. Quienes suman una mayoría parlamentaria son los partidos políticos. Lo que se está haciendo durante estas semanas, con todos mis respetos, es puro teatro. Tú tienes un trabajo, tu trabajo es alcanzar una mayoría, y la mayoría se alcanza con los grupos parlamentarios. Si no eres capaz de hacer eso, deja paso a otra persona de tu partido que sea capaz de hacer eso. Porque en eso consiste la democracia parlamentaria. La democracia parlamentaria no se puede convertir de la noche a la mañana en una especie de democracia asamblearia con todos los grupos sociales que me convienen y no con los que no me convienen, para elaborar un programa con unos señores que no suman. La representación de los ciudadanos se elige en las urnas y la eligen a través de los partidos políticos. Y el presidente del gobierno tiene que dejar de marear la perdiz e intentar sumar una mayoría parlamentaria. No una mayoría social, no un relato, no un cuento que contar para las siguientes elecciones. Porque lo que estamos haciendo es hacer del relato el centro de la política. Y esto es un juego que ya no da más de sí. O sea, no se trata de quién es más bueno o quién es el culpable de ir a unas elecciones o no. Se trata de hacer tu trabajo. Y tu trabajo es sumar una mayoría parlamentaria. Y para sumar una mayoría parlamentaria, con quien te tienes que juntar es con los partidos y a quien tienes que hacer una oferta es a los partidos que están representados en el Parlamento. Todo lo demás es pura diversión, pura magia y sobre todo pura inconsciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!